Sigo chaparra Pues como va la otra Ay Ustedes tienen el calor que yo tengo Es horrible Bueno yo sé que el calor es personal e intransferible Mi pregunta es Usted también tiene calor Ay, está que meto Que me pique donde Como así Bueno Tengo tos Para que sepan pues Prepárense psicológicamente Yo dije va a salir y punto Bueno mis amores Ay no me dice cuántos Mira Hágale que ya Y a mí no me dice Ve Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Perdón Nosotras somos hormiguitas Tienda regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Nice to meet you Nice to meet you Ah Hice la conversación que sé hacer en inglés Me la enseñaron en primaria básica No mentir Detrás de cámara el día de hoy Doña Claudia Ay, ya sí me llegó Leyendo sus mensajes Hola Ese fue su súper saludo Oiga Ay, me da varias cosas Uno Qué calor Tan No les podemos decir Tan tan que Eso Ay, me trajeó Me están pensando Por la letra Por la de dedo No sé Por la cuba ¿Qué me va a pensar por la cuba? Bueno, por un lado Qué calor Por el otro también O sea, qué calor por todos los lados Chicos Bueno, vean Hoy venimos con un proyecto divino En For Me Me mandaron una idea La idea original Tiene muy poco que ver Con lo que vamos a hacer O sea, vi como eso Y yo dije No, y si lo hacemos así Ya está Entonces Acá están súper nerviosos Porque va a ser como un Un invento En Sages A ver si me funciona Listo ¿Cuál le vale? Porque yo no quiero seguir pasando vergüenzas ¿Están dejando mensajes Que no me están saliendo? Sí Sí, están dejando muchos mensajes Eh Tampoco me quiere Entonces ya La voy a volver a hacer Eso por un lado Y por otro lado Ay, el taller de letrina Ahora es todo súper lindo Muchas gracias chicas Me dejaron mensajes de agradecimiento Todas muy felices quedamos Y el lunes Tenemos taller virtual De ancheta navideña Les he estado publicando La foto de la ancheta Es espectacular Les vamos a enseñar A armarla Tips para que le sostenga Tips para que le den altura Tips de decoración Es súper importante ese taller Con eso ustedes pueden Elaborar las anchetas Que ustedes deseen Entonces los invitamos A ese taller Listo Vamos a empezar Estoy tratando Ah, bueno, sí Ya me salió El último fue Mayra Qué rico, sí Ay, qué rico Bueno, vamos a comenzar Rico, rico Me voy a reír mucho Este video Para que Oiga, y hoy sí que Tengo ganas de reírme No, y hoy Fuera de charla Hoy sí que estoy alborotada Yo no sé qué me pasa Amigos, vamos con toda ¡Salud! Vea, gracias por los saludos Tan especial Vamos a comenzar Foamy rojo Tengo por este lado Y por el otro ¿Qué? También ¡Exhala! Ay, tu quito mejor Mira Porque consta que yo no soy La borracha Bueno Flojita y cooperando Lo primero A esta no le tienen que hacer La del pisco Esta es sólida Yo siempre he pensado Lo mismo Flojita y cooperando Lo mismo Flojita y cooperando Vea Los queremos mucho A todos Póngale ojo Ah, no Vamos a bajar el celular Y vamos a trabajar Vamos a bajar Tengo mucha risa Mucha tos Mucho estrés Pero igual A trabajar con todo el amor Y la difusividad del mundo Metele la pata Para que te quede el tubo Metele la pata ¡Enclócalo, enclócalo! ¡Listo! Listo Entonces vamos a darle Estamos súper enfocados Ahí quedó moviéndose un momentico Pero ¿Por qué no puedo reaccionar? Y darme encantada No, no, no Reacciones Reacciones La ayudo a reaccionar A ver, una cachetadita La ayudo, la ayudo Bueno, entonces Vamos a hacer Lo primero Es que vamos a medir Esta parte que vamos a hacer Es la que nos va a determinar Qué tan grande Nos va a quedar este asunto Entonces Si yo hago esto Y lo giro mucho Me va a quedar Súper grande el asunto ¿Cuál asunto? El que estamos haciendo Si yo vengo y hago esto Así chiquitico Este rollo Me va a quedar Chiquitico ¿Qué? El asunto No Pero es que yo no tengo Con quién así Bueno Entonces yo acá No, no, no Vamos a calmar Porque ella lo necesita Que el asunto Lo voy a hacer Como este es un ensayis Que espero que me dé Lo voy a hacer más o menos Así Lo que pasa es que Si lo hago muy grande Igual entonces Acá no tiene ni idea Qué estoy haciendo Están hasta nerviosas Las paticas Pegar acá Esto no va a quedar redondo Como tal Si no un poquito Si no un poquito ovalado Se ve Redondo, redondo Barrio sin fondo No, y la cosa está dura Mis amores Hoy sí va a estar difícil Esta vaina Y como esto es un ensayo Mínimo van a gozar Ahora le preguntamos A las del taller Del lettering Que vinieron Que cuál era el video favorito Y te avinen Que respondieron Es que el del cono Es que el cono Me provocó Trágame las Bueno Vinieron exclusivamente A conocer La dueña del cono Era vergüenza Listo Siga así Muy bien Siga lo que me trajeron No Lo que me trajeron La mía es más linda 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 Listo Ya me dio sed Manijo Pero es que usted no sabe Que están tomando Estas criaturas Bueno Resulta que Como acá trabajamos Es foamy de dos Yo necesito Quisiera que esto Me quedara más grueso Entonces le voy a dar Otra capa Ah no Pero con ustedes No hay como No no Con ustedes No hay como hablar hoy Están Pero le digo que No es que los Le están haciendo La del piso Claudia Están Nos van a quitar El videíto Nos van a Que van a saber Que la del piso Y voy a arrancar acá Y hace ellos Ustedes ya deben saber Como así No creo Bailamos Y me la paso Pensando en ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Bueno Entonces vamos Le estoy haciendo Doble Doble capa Listo Es que por eso Esa junta Me conviene No Esa junta No le conviene A nadie Ellas son Tremendas Tremendas Entonces Lo que estoy haciendo Acá Es darle Doble capa Para que me quede Más grueso Ahora Si ustedes tienen Foamy De cuatro De una vez Se van pa' ese Listo Voy a despegarlo No voy a despegarlo ¿Por qué? Porque me quedó Me quedó muy Embombanchado Acá ¿Por qué? Embombanchado Efectos especiales Embombanchado Es que el que no entiende Que es un embombanchado Vea Ya me quedó bien No Qué gente Esta gente no Perdona nuestros Queridos seguidores Que esta gente acá No sabe que es Embombanchado Embombanchado No está Mili Para que a mí No lo traduzca Entonces voy pegando Lo estoy haciendo Más gruesecito Vuelvo y les digo Si ustedes tienen Foamy de cuatro Directamente Se van a hacerlo En Foamy de cuatro No, tú sabes Que me da envidia Bueno Bonita Murena Cristiana De la madre patria Así ¿Por qué? No puedo Para mí a bailar No puedo Te quiero Carmen Sabonita Te quiero Carmen Sale el alma Listo Vamos a Pegar Listo Ya tenemos Esta vaina Si te comparas Con los luceros Del mismo cielo Bueno madre Le da pues mensajes Bueno De los mensajes ¿Cuál mensaje De todos Voy a leer A arrancar Mira No estaba leyendo Los mensajes Dice Miren que ya si quedó Súper grueso Vean Vean que ya no mueve Tanto Si que chévere Por final veo En vivo Siempre veo Los videos Grabados Que emoción Las quiero mucho Bueno vean pues Desde México Desde Guatemala Desde Honduras Padre mío Desde Argentina Desde Poza Rica Padre mío Desde Perú ¿Dónde es padre mío? Desde Costa Rica Que alguien me diga Dónde es padre mío Por favor ¿Dónde es padre mío? Bueno Listo Entonces acá Lo que hice fue Tratar de emparejarlo Y acá me quedó Más subido Que pilas Lo que le he enseñado En todos los talleres Puliendo Es que se daña Y acaban con todo Hasta con el nido El que sabemos Listo ¿Con el nido del? No, no, no No, no, no Voy a pegar No, no, no Ve voy a dejar Este para acá Voy a pegarle La base Ay, gana Mil Viernes Es que hace más de seis meses No las podías ver ¿Por qué? Hace falta escuchar Tanto eso Ay, Mil Viernes Métete al club de fans Con Martis Martis No, Martis no No, por eso Que se meta con Martis Necesito que se junte Con Martis No, que está Mil Viernes Por eso Mil Viernes Querida Pero necesitamos Es que se junte con Martis Para que le enseñe Cuántos pares Son tres moscas ¿Y cuántos pares Son tres moscas? Respóndame usted Lusa, ¿cuántos pares Son tres moscas? Tres moscas No ¿Cuántos pares Son tres moscas? ¿Quién me la dice? Pero no sabemos Claro, para y medio Uy, no, no Uy, no, no No, no No, no María y José Bueno, listo Le hice base Necesito que me digan En medio de estos pelotes Si está claro Entonces Hice este óvalo Le puse doble capa Y le estoy poniendo La tapita ¿Cómo vamos? ¿Está ahí? ¿Vamos bien? Vamos bien Nos está hablando Muchísima Loa Entonces vamos bien así Listo Ya le hice La basecita Listo ¿Por qué no utiliza Los pedazos? Porque con esto Voy a hacer otra cosa Que le dije Ay, ahorita lo utilizo Que voy a hacer otra cosita Vamos a manejar Las ansias Todos Tranquilitos Desde Portugal Yo, Ana Yo voy para Portugal El otro año ¿Me reciben? Pues si ya la van a recibir Ya tengo quien me reciba En Portugal Pobrecita No saben lo que le llega No saben lo que le llega Ale, tus uñas están nuevos No, están nuevos Because I'm happy Listo Listo, listo Vamos a seguir Milby Bienvenida, mija Apúntese 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 Carrapita en mano Y listo Acá No más Voy a aprovechar esto Para hacer los piecitos Miren Las piernitas Perdón Entonces Si yo hago esto Súper grande Si yo hago esto Súper grande No me alcanza O sea Necesito que no se me salgan Y la idea Es que Es que Es que clavega la luz A que se calme No le dé más de eso Ay No le dé más de eso Como por la noche Le tienen que Ya Entonces La voy a hacer Más o menos Con esta medida Por eso fue Que no me usé Estos pedazos De todas maneras Si se los han perdido Yo les quiero aclarar Les hemos explicado Mil millones de veces Que todos estos pedazos Que ustedes ven Que nosotros Hacemos a un lado Mientras estamos En una transmisión En vivo No se botan Después los usamos Pero como necesitamos Sacar el video Adelante No me puedo poner Como una loquita A guardar y a recoger Pero tranquilas O sea Que eso No les quite El sueño Sigamos Entonces tengo acá Parejo Para los dos Tubitos Que van a ser Entonces son Los angulares Pero se hacen A lo ancho Tienen que medir Porque yo no sé De qué tamaño Van a hacer eso Entonces Dependiendo del tamaño Que hagan esta parte Acá es donde Tienen que medir Que no se les vaya A salir Perfecto Que les quede Siempre dentro De este óvalo Listo Entonces vamos a pegar No me están saliendo Los mensajes Madre Acá en este No me están saliendo Los mensajes Bueno yo te leo Están preguntando Que si todavía Contamos chistes Ave María Mucha vieja Que más chistes Que ellas Mejores que nunca Muchachas Y que más chistes Que ellas Por Dios bendito Ustedes en serio Quieren otro chiste A quien A una persona Que estoy extrañando Eso es un chiste De verdad Yo ya no le creo Nada Es que me da una piedra Cuando me va a hablar Y me agacha la cabecita Me la pone por un lado Es que alguna vaina rara Va a decir ¿Cómo crees Que voy a contar Alguna cosa rara? No, 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 no Pero en serio Que me extrañe No, 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 no Entonces vamos a hacer esta Es que yo estoy extrañando Mucho a alguien Solo se me paraliza Yo no le puedo mandar Saludos a alguien ¿A quién? Es que estoy extrañando Mucho a alguien Y pues si yo Es la verdad La verdad La verdad Yo sí lo quería llamar Claudia, ¿a qué estás hablando? Pero me detuvo una voz ¿La del otro o qué? No ¿La de cuál de todos? ¿El número uno? ¿Usted los tiene numerados? ¿O en qué orden los manejas tú? Me detuvo una voz que decía Ustedes no cuentan Por saldo suficiente Uy, no, no, no Es que le da uno Como una tristeza también Bueno, entonces acá Tengo Pero ustedes creen Que charlando Lo que a mí me da Pero no Por eso no Imagínense Listo Acá deciden Qué tan alto Lo van a hacer Lo hago así alto Más bajito Un poquito más bajito ¿Listo el pollo? Prácticamente Sistema Corrado Ay, cué madre Lo hice muy bajito Para lo que voy a hacer Bueno, ya así se fue Ay, va a quedar muy rápido Bueno, va a quedar Chincho como nosotros Los chiquitos también Tenemos derecho, mi amor Poquito, pero tiene Lusa, ¿qué pasa, pues? Ani ¿Qué sigue después del 24 de diciembre? ¿Qué fiesta sigue? ¿24? Es el del 31 El 31 Después del 31 ¿Qué sigue? ¿Cómo así? ¿Qué sigue? ¿Qué ya empezamos el año? Reyes Reyes Pues ya no se llaman reyes Porque ya vienen llegando Esos reyes que usted dice Se llaman Comprar, gastar y malgastar Uy, no, no, no A ver María ¿Cómo estoy hoy? No, claro Eso sí no fue un chiste De verdad No, no, ahí sí mataste Comprar, gastar y malgastar ¿Qué hacemos después? No, 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 no Lusa No, que alguien se lo diga Para que no sea yo Para que no se sienta bueno No había silencio Luna Estamos haciendo Un secreto No tiene Ni yo sé lo que es Estamos haciendo Haciendo un secreto Bueno, le puse Si esto no me funciona Pues elimino el video ya O sea, que disfruten este momento ¿Cómo el de la estrella? Me pesa en el alma Haber eliminado el video De la estrella, hombre Es que qué bueno Que así fueran Todos los fines de semana Haciendo videos Si ustedes no trabajamos Pues Bueno, entonces No me quiere desfuncionar Esto a mí hoy Tengo esta vaina ¿Listo? Y le voy a poner Esta vaina acá encima A mí me gusta satisfacer A todo el mundo Peligro Qué peligro Bueno Ay no Ya se escriban Que ya me prestaron Un otro celular Voy a pegar esta vaina De acá Mira cómo se le pegaron Todas estas Vamos a pegar La vaina De la otra vaina La vaina La cosa Llamémosla La vainadora Ay no Y peguen No Pero es que como Es un invento Eso Práquete Práquete Listo Silvia No No es un casca No es Sigan adivinando Sigan adivinando ¿Listo? Sigan adivinando Sigan adivinando Entonces Ay No El problema suyo No me funciona nada Tampoco le funciona eso Sí, sí, sí Ya Ahora Vamos a venir A hacer Las boticas ¿Qué tan altas Las vamos a hacer? Pues van a medir Cuchiflumplumplumplum Yo ya les he contado De borracho No No, tendrían que contar La experiencia De la vida De ellas En ese Me quedo No 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 Vamos a hacer Las botas Muchísimas gracias Por las estrellitas Ay verdad Se me he olvidado Thank you a ver pues que se dejen venir voy a pegar primero la bota de un lado si se ve chicos que me quede parejito abajo igual si no ahora se empareja listo y el metidito para que eso no quede como por ahí era claudia metiste esa cosita que me está haciendo años y lo dije en serio y es que el otro no bueno yo todo lo digo en serio no 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 nunca 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 ustedes son más que tienen yo no sé qué imaginación tan perversa una chispa a ver mil 50 que es espérense 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 a usted sabe que es una solterona a este paso yo pongamos una foto mía una solterona es una mujer que ha pasado muchas navidades pero ninguna noche buena eso es lo que no nunca sabe eso usted no tiene como saberlo es uno nunca sabe es que me ponen a hablar hablando de mí pero que se está insegurada nada con la familia no me no 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 bueno entonces vamos hola ni a nivel o mañana cuando no nos vemos el lunes a ni ya está escrito inscrita al taller de ancheta navideña a mí parece una hormiguita también la hormiguita de perú de todo hace ya todo se ha metido a todos los talleres ciertos a casi todos a todos bueno entonces ya acá le dimos la horma a las dos botas pero que quede con las entraditas si se ve me decís si se ve si yo decía que quedara con esas entraditas y ustedes de mí me dijeron me decís si se ve si se entiende se vive se siente a ni presidente vea le digo pues que eso acá bueno voy a cortar voy a ver qué tan ancha la parte de adelante de la bota está me quedo súper pequeñita más ancha yo creo que así está bien entonces voy a cortar dos igualitas magalí si tú la pegas primero como este es un inventico apenas le estoy experimentando pero ya viste que si es más difícil tú lo puedes pegar primero listo entonces voy a encocar así un poquito y le voy a poner las dos tapas y después la parte de abajo le estás haciendo como el zapatico pues estoy haciendo las botas muchacha y entonces yo dónde estaba que alguien le diga algo no sé bueno tenemos mensajes todos dicen que es un papá noel uy no 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 pero para eso que están descachados no 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 ustedes que lo que están tomando para marcalí dice que saludos desde el perú es que estamos tomando no eso no es normal eso está adulterado la madre ustedes no están normales bueno madre téngame pues ahí durito sin encocar ahí ahí es y voy a calcular qué tan salida las quiero listo listo para hacerle la otra tapa como confundida yo que consta que yo no estoy tomando si no si café usted yo no soy y allí ya me va a levantar falso testimonio mira a la que puse a tener a quien puso mira 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 no es la madre si es donde lo compraron eso si está bueno ay no mira 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 mi amor pero el desbarajuste hecho mujer no 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 y voy a hacerle el otro lado que nos quede parejita acá cuando en este momento se se acuerda de cosas de No, 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 ya estamos No, eso es un talento Oiga, qué tristeza Uno acá trabajando y las otras Si la gente supiera lo bueno que es el room ¿Será que puedes tener esto? No, pues entonces mañana amanece aliviada No me lo aplaste Mañana amanece un milagro Un milagro, el milagro nada amanece mañana Eso espero Porque si no vuelve y lo intenta, ¿o qué? Hasta que amanezca aliviada No, o sea, ella lucha hasta que el milagro se haga Hasta que amanezca aliviada El milagro al ron Ese también lo tengo que tener así Muchachas, no, no, ya dijeron, ya dijeron Esto es un santa para dulcecitos Listo Y eso es una canoita Donde toman el vaquito Mi canoita navegaba sin parar Eso es para el pesebre Pone acá el burro ese Y ya Ahí toma el agua No le vayan a meter ron Porque ¡Ay, qué rico! Queda como esta gente Ay, no Mira una vaquita tomando ron ¿Cómo me voy a imaginar una vaca tomando ron? Lucha Ay, no Uy, saborizada ¿Qué le pasa a esta gente? Qué leche saborizada Bueno, le pongo el zapatín Ay, Dios mío Y le pongo el fondo Listo Es que el usa Es que el usa está caliente Pues claro Si vieron ¿Cómo así? ¿A usted le salen mensajes? A mí sí me salen mensajes Ay, a mí no Entonces el problema soy yo Pero yo a mí me salían mensajes Ahí me llamo A ver, yo lo acomodo Bueno Listo este pedazo Entonces Vamos a pegarla Él lo ha dicho Aquí se vive Se aprende Se goza Ani presidente La verdad es que Ahora vino una Una chica Si uno se está viendo Yo sí le quiero decir Que muchas 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 gracias Por todas las cosas lindas Que nos dijo Ah, claro Como usted no se la aguantó En el taller Usted sí le da las gracias Ruth El domingo cuadramos El domingo usted le hace empate A mi mamá Nese taller de empaques Yo ya no voy a tener tiempo Porque le voy a poner a trabajar Le voy a poner un bordecito No, Ingrid No, no Sí, Ingrid Sí, Ingrid Sí, Ingrid Sí, Ingrid Sí, sí, Ingrid Sí, sí, Ingrid Sí Ellas Ellas ¿Quiénes son? Ya, ya no saben Y quiénes son Pero son ellas O sea, es falso No quise dejar pasar Esta bota Así como Sin hacerle su Su tumbao Su merequetembe Bueno, muchísimas gracias Por todos esos mensajes Tan bonitos Porque nos escriben De demasiadas partes Por las cosas tan bonitas Que nos dicen Cuando están frente a nosotros Que no solamente Lo dicen acá Sino que Son tan atrevidas Que nos dicen Cosas hermosas Como que atrevidas Sí, porque nos dicen Que gozan todas las noches Con nosotros ¡Ay, mamita! ¿Cómo le parece? ¡Ay, mamita! ¿Le pongo este acá? Sí, pongámosle Lo nuestro es que Hijo de madre ¡Ay, yo no se lo pondría! Pues no le lo ponga Yo sí ¿Usted sí? Yo sí Tú ¡Ay, mamita! Yo soy que ¿Qué es? ¡Nilza! Oiga, mira Nilza, pues ¿Nilza, cómo usted no va? ¿Cómo no va a ser Que es un merequetembe? Mija, merequetembe Está en el diccionario Del embombanchao Vamos a tratar De sacar ese diccionario Próximamente Espéralo en nuestras redes Listo ¿Usted tampoco sabe Que es un soponcio? Sí, el soponcio Sí, les da ¿No les da soponcio? Ya, Jai De esta semana Le hago un centro de mesa A Ana, bien Yo les enseño A hacer un centro de mesa Bien bonito Bueno Primero que quede Ahí arrastradito Y ya después acá Luzaje Que es un merequetembe ¡Ay! Por ejemplo Ahí lo que le pasa Es un guarapazo Ese también está En el diccionario De la Real Academia Hormiguitas ¿Dónde saquemos un diccionario? No, wey madre Eso se vuelve Una cosa de locas Nos tapamos Nos tapamos Sí, mi amor Se le acabó Como chimba más Chimba más ¿Y entonces usted La barman o qué? ¿Usted qué? ¿Luz a la barman? Me entendí la barman y la voltea Mirar a ver No, mi amor Esa ni Igual No sañala Ni muchas otras cosas Ay no Ay no, no, no Pobre video tan sufrido Es que es muy horrible Cuando la otra está tan alegrona Y uno está tomando café Eso no cuadra Empareje, empareje, empareje Ay sí Yo algo que no quiere Bueno Empareje, empareje A quien emparejo, parce Listo Es que mire que tembe Es un asunto Mero asunto Es un asunto que no sabemos Cómo va a quedar Ay se me cayó Eso se cayó Se cayó el proyecto Es mire que tembe Pero no sabemos explicarlo Vea Claudia Pásame pues el proyecto Tengo que Pásame El proyecto se cayó Quien se va Amigas Y se marchó Y nos tocó Entonces Finalizar Ay no, no, no Pero Qué va la vida Un musa Espero que Suave No, sí La única que alegra Es que espero que esté suave La tengo viva La tengo viva Pero como usted dice Que esos palatos Aprenda a tomarse Los remedios Le faltó Le faltó Caliente ¿Qué? No, pues ¿Qué? Hay que agarrarla Para dárselo El proyecto está marido Oigan y que le estuvieran dando De lo de ese vasito A este proyecto ¿Sí o no? ¿Sabes cómo es que estamos elaborando? Mire la belleza De dulcero Todavía no se sabe Mi amor Esto es Queremos que sea Pero ahí vamos Tenemos toda la fe puesta En fin Ustedes no me tienen fe Ellas que me están viendo Si ustedes no Claro que es que ustedes Ahora ni están Hombre ¿Qué pasó? Oigale Nosotros como la apoyamos Le damos año Y ella sale con algo Imagínate Nosotros que somos La fuerza de ella No, pues ustedes son Mi fuerza Estoy esfregada Bueno Listo No, a mí Contarle que esa vaina Esté parando Me sigue funcionando Pero a mí me va gustando No, es que va a quedar lindo Tampoco pues duden así de mí Y respeten Ave María Pues ese respeten Pues para mi mamá Este es el cinturón Nos saludan de Ecuador Nos preguntan ¿Qué hacemos con los trocitos? Vea Con los trocitos Hacemos demasiadas cosas Porque como trabajamos Tanto, tantas cosas Por lo general Hacemos letras Por lo general Se hacen letras Todo esto es para letras Las partecitas de las letras Entonces acá No se pierde absolutamente nada Ay, hombre ¿Qué fue eso? Sí o no, Karina ¿Qué es la agilidad con la que vos trabajas? De verdad que sí Imagínese Karina Y yo acá sin apoyo Con este Porque sin apoyo Que más que el de nosotros Vamos a hacerle barra No, 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 no Tranquila No, 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 no No, 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 no Yo sin barra Yo sin barra Déjeme sin barra, porfis Glosa No, 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 no Yo no quiero barra Yo no quiero barra muy ubicadas ustedes para porristas la tienen clara vamos a hacer el cinturón pero dije yo desde que se parezca este muñeco usted que el spa y ustedes que están tomando y que están tomando porque no me invitaron ay dios mío vamos a hacerle el cinturón a ésta llegó lupecita hola lupecita welcome muy bien tenga su cinturón o un poco extorsido acá pero no todo en la vida sala entonces esto que es la parte de abajo o sea vos creíste que yo le había hecho el cinturón no 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 esto ya es vergonzoso esto no 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 bueno tenemos el cinturón entonces creo que ese papá no es tiene la tiene la cintura como yo perdido perdido usted no conoce lo que llaman cintura nevera sí sí que la conoce acá eso es moda acá estamos moda acá la que venga a vispa para afuera me dijo desde soyatlán bueno entonces gracias que a tenis y esa es la actitud imagínense nosotros aquí desde las 5 de la mañana con carillas marcadas ya igual ya nacimos con esta cara con como para mejorar no es muy duró a no empeorar la trabaja todo tanto no y no aguantando de esta gente y a ver maría rey está diciendo que voy a navas que qué dulce le vamos a poner a esta vaina ay mi hija vea le tengo estas le tengo de estas delicias cuáles madre delicias al paladar no hay otros bueno pásenme esas y papel ah tengo de estas también usted no tiene sino que pedir vea le tengo esas que son lindas deliciosas chocolate vino ah pásenme esas y es que he traído el más allá uema papel picado papel picado pero si está quedando muy hermoso eso ya le tocó a usted para mi mamá que dudo de mí yo te la dedico yo que soy la pan número uno la pan porque pensé en pan tengo hambre rojo 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 ah no termino este vídeo entonces yo con una noche listo entonces le hicimos acá para que pase su cinturón y no se le caiga dada que su cintura es recta ok entonces vamos a hacerle la cargadera a esta vaina ay que lindo muchas gracias trabajamos con mucho love para you vamos a ver pique pique mamá no entonces pásenme ese blanco no te vas a poner a picar madre atrás no te vas a poner a picar para esto bueno entonces estoy cortando acá para hacer la cargadera cargadera dos cargadera le voy a hacer a este bicho perdón a este santica y entonces vamos a calcular a calcular la chanfle qué entonces vengo acá o sea yo me muevo tres segundos de aquí me las pierdo ah usted no mueve y el que mueve pierde pierde y el que perdió se enamora ah pero acá es el que se mueve todos tenemos nuestras condiciones de vida diferentes interesante pero discutible listo qué maravilloso me imaginé unas galletas navideñas en bolsita transparente entre ese calzón de papá nobel de verdad que felicitaciones ya empiezan todas a opinar a decir que les gustaría meter ahí es que esa es la idea no la voy a poner así la voy a cruzar pero por dentro ah 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 es ah no 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 yo no puedo creer en serio no usa su vapor ah uy no 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 todavía quiere que sea por dentro uy no 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 bueno si sigue así yo mejor sigo con esta posición miren el parado no no la patrona no levanta el dedo chiquito como para que le entre como más un mal garbo era rica es trabajante pero sin tiempo pero lástima que no tiene tiempo a mí a mí me gustan más derechas ay déjame ay no que iba a decir una palabra pero y por qué la quitó porque a mí me gustan más derechas usted no complace a todo el mundo usted que sabe ah jajajaj jajajaja maligo yo soy yo yo soy yo pero ella que vas a ver yo aquí en complazgo pues la verdad que bueno este vídeo pido perdón estuvo con estuvo muy horrible perdón querido público y estuvo hermoso porque ese papan no quedó no sino sino pero este vamo haber que subirlo sin audio y por qué qué pasó no me encantó me encantó me encantó me encantó me encantó a ver todos muchos estamos pensando igual castañeda y se cayó pero es porque acá esto está supongo que es por eso yo corro esta vaina a ver si si para si tenemos el papel de regalo si no para el grave la cosa me la mueve es la plática de perdió no 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 sólo acaso la cárcel así 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 no a bueno pues haga lo que quiera mi reina hermosa vaya pues mi princesa del corazón vaya a la plaga haga lo que no pero si quedó para atrás no de esos compites escogetelos más fácil los yo los pasos no pobre criatura no mira que si quedó para atrás pero eso no lo es haciendo usted ni las más de 500 personas que vieron el vídeo y el vídeo se va a compartir y que hermoso ese asunto ay verdad que le pusimos asuntos pongámosle uno adelante para nivelar el peso amigo para dónde vas que deberíamos hacer una bolsa y poner las pelotas llenas que dijo no no entiendo no no entendí es que me imaginé que eso fueron cositas redonditas eso nunca llenaría porque no no sigo sin entenderlo con su amor tan bello pasa a ser diferente en vídeo las admiro por luchadoras y tener este año gracias y justo con este vídeo tan sospechosamente raro en los comentarios en los comentarios de esta gente y se va a la estrella no nos van a demandar ahí estoy tosiendo pero si dios quiere ya que con el lo que está tomando con el remedio aquí no me alivie no lo dejo de tomar hay lo niveles con el peso del chocolate supuestamente si no lo tiran para adelante y lo diste se queda así mi hijo pero lindo pero no sople no hablen no mentiras a ver el ensayo que le faltó un tacón no la nivela eso es otra cosa otro desfile eso es otro desfile si ya salió un vídeo yo no lo he visto hay noruega pero no es este no este no es no es precisamente o sea ni siquiera sabía y este no es chicos tal en perdón taller virtual de anchetas navideñas este lunes tiene un valor de 40 mil pesos moneda colombiana si lo van a pagar con paypal los que están fuera de colombia está a 10 dólares me escriben al whatsapp les brindó la información en el taller es este lunes 29 de noviembre a las 4 de la tarde nada los queremos mucho los esperamos espero que hagan el dulcerito yo siento que si me quedo tiradito para para atrás pero entonces es como correr de las paticas las paticas no las piernitas un poquito para atrás para que se sostenga más listo pero en realidad él está él está muy lindo miren espero pues que lo hagan muy bueno espero que nos hagan un humano en fotito nos borran el vídeo y divinos para que los pongan en la casa con dulcecitos y agua panela pero ya panela estaba extinta o que la echaron la panela en polvo a ver maría no es la panela en polvo y soplada un toque de panela para esta agua panela listo abajo en la base no le ponen más es que se van a importar no le ponen base no le puse así no a no pues a ver no le puse le ponen un negra por favor ahí no tiene póngale negrita para que te pero si la deberías de poner porque esto ya lo vengo ahora y qué rico esto lleno y yo para cortarlo pasame el negro luz aportes lo pasa todo gracias luz a tu tanque voy a ponerle esto porque mi mamá ya lo va a exhibir y lo va a poner acá en las ven para vender yo lo quiero bonito listo de una vez pero entero tengo que nivelar madre con los dulces y todo sí por para que al que se lo vendas lo pueda parar que se lo juegue pues que se lo lleve colgadito qué es esto tan impresionante hola mi ay mili qué pesar que esto ya acabó mili ya les explicamos a las que no les estén llegando las notificaciones simplemente lo como desactivan las notificaciones y vuelven y las activa te habíamos hablado vos sí no sí por eso es sí sí que sí qué ríos dónde es que acá está acá si no sé para que no lo lleve listo hay muchachas ahí les pido perdón pero si se ve bonito porque quedó muy lindo en cuanto a vender esta vaina con dulcecitos así como está yo lo voy a vender en 10 10 acabamos de hacer 10 lucas ahí en foamy se fue súper poquito material la verdad es un tubito dos tubitos es que son muy bonitos pero también son de muy buen precio que eso lo que hay que pensar así yo creo que son rico listo chicos ahí les dejo pues hagan plata vean ya ahí hagan plata los queremos mucho 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 se emborrachó el personal y a vender los espero para el taller de anchetas de lunes chao limpio y tan navideño espectacular bye chao chao